... A veces que no me gusta estar ahí en la vida, uno se va a aportar a los tíos y a los tíos. A veces que no se va a aportar a los tíos y a los tíos. A veces que no se va a aportar a los tíos. A veces que no se va a aportar a los tíos. A veces que no se va a aportar a los tíos.